Los asesinos turísticos de Quintana Roo continúan en las preferencias del mercado estadounidense, lo que demuestra la competitividad y fortaleza del sector, así como su capacidad de resiliencia, informó Marisol Vanegas Pérez. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el año 2017, 3.942.135 norteamericanos viajaron a Cancún desde aeropuertos de Estados Unidos, lo que significa un crecimiento de 7.1% con respecto a 2016. La funcionaria señaló que vienen a admirar y disfrutar los recursos naturales de los cuales se sienten orgullosos y procuran su cuidado ambiental. El compromiso de todos debe ser conservar las bellezas de Quintana Roo, porque gracias a la infraestructura, calidad y servicio que se oferta, más turistas siguen llegando y esto se traduce en empleos, derrama económica y mejores oportunidades para la gente.